¿Qué es el partido de la gente? El candidato Guillermo Fachelo fue, se podría decir que el primero que dio el paso y dijo, me voy del partido Colorado y voy a apoyar la candidatura de Edgardo Novik. Bienvenido, un gusto recibirlo. Para mí, Ana María, muchas gracias por la invitación. Guillermo, como partido nuevo, ustedes tienen que presentar cuál es el plan país. ¿Esa fue la idea por lo que estuve leyendo de lo que llevaron al departamento de Colonia? Nosotros cuando constituimos el partido elaboramos una declaración de principios en la cual transmitimos cuáles eran los postulados básicos de nuestro partido, lo que iba a ser esta colectividad política. Luego eso hay que llevarlo a tierra. Por eso nuestras permanentes visitas con Novik al interior del país durante todos estos dos años que lleva constituido el partido, para recibir directamente de la gente cuáles son los problemas que aquejan a cada uno de los departamentos y cada una de las regiones. Aquellos que nosotros, aquella declaración que conformamos en el papel, teníamos que contrastarlo con la realidad. Fue así que se formaron, al día de hoy son 27 grupos de trabajo en diferentes áreas que procuran abarcar todo lo que es la problemática del país y de sus ciudadanos. El martes pasado, dando comienzo a la difusión de esas ideas, que se van a transformar luego en el correr del año próximo en lo que será el programa de gobierno del partido de la gente, presentamos a través del economista Javier Daedo, los principales lineamientos desde el punto de vista económico, a través del ingeniero Francisco Donagaray, que es el responsable del grupo del agro, todo lo que hace a ese sector tan importante en la vida del país. Y allí en Colonia consideramos apropiados presentar, a través de Sergio Bañales y del contador Mier, todo lo que piensa el partido, las políticas sobre el turismo. Una de las industrias también importantes. Y de esta manera iremos replicando a lo largo y ancho del país las diferentes propuestas de estos 27 grupos de trabajo. Algunas cuestiones. Creo que hay coincidencia de cuáles pueden ser los problemas que tiene el Uruguay. El tema, como siempre, es cómo se resuelven esos problemas. Es fácil decir, hay que bajar los impuestos, pero lo que hay que decir es, ¿y cómo bajar los impuestos? Por ejemplo. El diagnóstico creo que lo tenemos todos, todas las colectividades políticas. La propia ciudadanía sabe cuáles son los inconvenientes. Yo comentaba antes de salir al aire de que el tema de la inseguridad planea en todo el país. Pero debajo de él o concomitantemente con él, hay temas que son importantes y que la gente cada vez lo menciona más. Es la falta de empleo, por ejemplo. Entonces, claro, lo que usted dice es muy cierto. El tema son los cómo, ¿verdad? La receta para solucionar esos problemas. Nosotros consideramos que todo parte por la gestión. Primero pasa por hacer una buena gestión. Luego por, primero, reconocer las cosas que están mal. Reconocer también las cosas que están bien. Porque acá no podemos, por ser oposición, simplemente sentarnos en la vereda de enfrente y criticar por criticar. Y de las cosas que se hicieron bien, tratar de mejorarlas. Las cosas que se hicieron mal, hacerlas de nuevo. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el área económico, nosotros reconocemos que el gobierno ha hecho una buena gestión en el manejo de la deuda. Que si bien creció notoriamente, el gobierno la manejó bien en cuanto a la pesificación de la deuda. Hoy el país tiene el 52% de su deuda en pesos cuando hace 20 años tenía el 90%. Entonces, esos elementos nosotros tenemos que aprovecharlos como herramientas para el desarrollo futuro. Pero fundamentalmente lo que hay que tener, Ana María, es decisión, coraje y falta de compromisos para poder desarrollar las ideas que uno considera son las más necesarias. Bueno, usted recién decía gestión y le quiero hacer un comentario. El fin de semana el diario El Observador publicó un informe donde los periodistas hacen un relevamiento del trabajo de los legisladores en las comisiones parlamentarias. Todos saben que hay un trabajo hacia el interior que hacen los políticos, hay un trabajo que es en el plenario, que eso quizás es lo que tiene mayor visualización. Pero el trabajo de los legisladores es en las comisiones parlamentarias. Y en ese informe se señala que el partido de la gente es el que tiene de las peores asistencias legislativas. Y lo señalan en el diputado, no en su caso, el diputado del departamento de Canelones, Daniel Peña, y el senador del partido de la gente, Departamento de Colonia, Daniel Bianchi. Ellos dan sus explicaciones, pero todo el mundo da explicaciones. Desde el partido de la gente, el propio Novik, que tanto insiste con la gestión, con el ser eficientes, ¿qué ha dicho? ¿Qué dicen ustedes? No he hablado puntualmente con Novik de este tema. Yo considero que es responsabilidad de cada uno de nosotros enfrentar a la ciudadanía y decir por qué tenemos esos guarismos bajos. Tienen, porque yo realmente no me considero en falta con mi trabajo, ni en las comisiones, ni en el plenario. Pero vio que el barco es uno, ¿no? Sí, el barco es uno, pero la responsabilidad también es individual. Y afortunadamente la ciudadanía tiene un elemento, una herramienta importante, que es la elección interna. Ahora no más, en 11 meses, para definir en cada una de las colectividades qué corriente acompañar. Y seguramente pesará en esa decisión el trabajo que cada uno de nosotros hace en nuestra área de competencia, en este caso el Parlamento, de la misma manera que yo también la semana pasada o hace 10 días presenté al plenario y adelante todos de 84 que estaban en ese momento, una propuesta de eliminar la partida de prensa que percibimos los legisladores. Y yo ahí obtuve del resto de los que estaban en sala, 83 legisladores, una indiferencia brutal pasando ese tema a comisión cuando hoy se podía haber resuelto. Entonces el tema no solo pasa por las asistencias, que es fundamental. Yo ayer participé de tres comisiones y bueno, nosotros, algunas a veces se superponen, pero es nuestra obligación y tenemos que estar particularmente en lo que es la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda, que está debatiendo ahora lo que va a ser la elección. Pero dentro del partido no hay una instancia que usted diga, bueno, nos reunimos y nosotros que tenemos como bandera la gestión, el compromiso, decir, esto no va porque en este barco vamos todos y si ustedes faltan a trabajar quedamos todos con odio. Es decir, eso no ha sucedido. Yo repito, Ana María, sin afán de entrar en controversias con el resto de los compañeros, que yo soy responsable de mis actos y en ese sentido considero que no tengo nada que arrepentirme. De la misma manera que así como participo en las actividades parlamentarias, también participo del contacto con la gente en todo el país, que es otra de las obligaciones que también tenemos. Porque ir a ver a la gente cuando quedan pocos meses para la elección me parece que no es una cosa que corresponda ni es una cosa digna para un político. Entonces yo le puedo referir a usted y puede contrastarlo fácilmente la cantidad de veces que yo he ido a todo el país, más allá de las distancias y de los lugares. Es otra de las obligaciones y es la manera en la cual nos nutrimos nosotros realmente directamente de la gente de cuáles son los problemas. Y yo lo traigo a la gente que nos asesora y ellos nos dicen, bueno, en función de esto las medidas son estas. Y eso es tan sencillo pero tan complicado como eso. Mire que le planteo otra cosa también. Recientemente se incorporó al partido de la gente el fiscal Subía. Y en esta semana Subía, en una entrevista radial, exhibió el arma personal. ¿Cómo vio ese acto? Bueno, también conviene referir que el doctor Subía se integró directamente a la agrupación nacional que nosotros conformamos. Él va a encabezar la lista 12.000 aquí en Montevideo. Eso ya está acordado y así lo hemos hecho público. En honor a la verdad, me sorprendió la actitud. No la cuestiono porque le voy a referir lo que nos pasó con Subía. El día 18 de julio, feriado, fuimos a una reunión en Carrasco, en un club deportivo en Carrasco. Había 94 personas en la noche. Y nos sorprendió a Subía, a mí, creo que a muchos de los que estaban ahí. La mayoría de los que estaban en esa reunión, vecinos de esa zona, de Carrasco, no estoy hablando de zonas peligrosas o las denominadas rojas o nada. Para mí todas las zonas son iguales. La gente informaba que estaba armado en esa reunión. Que habían salido de la casa armados por toda esta sensación de inseguridad que tenemos. Algunos aclararon que eran coleccionistas, otros que tenían la habilitación. Una cosa es la habilitación para la tenencia y otra es el porte. Y hasta señoras, mujeres, que decían, vivimos acá cerca, pero por las dudas venimos caminando y vinimos armados. Realmente fue algo que sorprendió. Realmente sorprendió. Pero volviendo a lo de Subía, seguramente es lo que quiso transmitir ahí. No lo hablé con él, hablé ayer, nos comunicamos vía WhatsApp, pero no personalmente. Y también ha recibido, como usted imaginará, opiniones en un sentido y en otro de nuestros referentes de todo el país. A alguna gente le pareció, no le sorprendió y a otros no le gustó directamente. Seguramente el mensaje que quiso transmitir es, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. El Estado no protege a los ciudadanos. Y los únicos que están armados hoy son los delincuentes. Él siempre ha dicho, lo he acompañado por todo el país, a veces le han preguntado a los periodistas, ¿usted está armado? Y dice, sí, estoy armado. Siempre lo dijo. Nunca lo exhibió, por lo menos delante mío. Vi en las redes que lo hizo. Realmente... Y usted no considera que es un exceso a todas luces. Digo, ¿por qué? Porque no había una instancia por la cual fuera necesario sacar un arma. Era un estudio de radio con un periodista, una conversación. ¿Qué necesidad tenía de exhibir el arma? ¿Qué hubiera pasado si cualquier mala manipulación de un arma? Digo, es decir, a ver, cualquier situación... Él sacó el arma con la canana. Claro, pero en el afán de combatir la violencia, uno no se puede volver violento. Violento con la situación. Es como si usted ahora, que estamos hablando de seguridad, sacara un arma. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué situación violenta tiene usted como para acá sacar un arma? Entonces ya empiezo a pensar que el violento es usted. Exacto. Bueno, hay interpretaciones. Yo, como digo, no soy quien para juzgarlo y él tendrá que dar la explicación. Y ya le repito, hubo gente dentro de nuestra agrupación que le pareció, no quiero decir normal, pero que no le pareció un exabrupto y a otros sí lo consideraron que fuera el lugar. ¿Y a usted personalmente qué le considera? Yo no lo hubiera hecho, hubiera dicho sí, estoy cuando me preguntaron, ¿usted está armado? Yo hubiera dicho, sí, lo estoy, como él lo ha dicho muchas veces. Yo he sido testigo de eso, de esas afirmaciones. Pero jamás, yo, delante mío, en todos los viajes que hemos hecho, yo no sabía ni qué tipo de arma portaba. Sé que tiene todas las habilitaciones para hacerlo, pero, claro, la exhibición de repente, como usted bien dice, estuvo en mal, fue un exceso. Sí, en eso coincido. Y usted dice, bueno, los integrantes del Partido de la Gente van armados, ¿usted está armado? Estoy armado con mis convicciones. Usted no está armado en este momento, ¿no? No, 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 digo por las dudas, usted no está armado. Un absoluto. Sobre el tema, tampoco hablaron con el, no sé, con el líder del partido. Tengo una reunión ahora en un par de horas con Novik y seguramente ese tema se tocará. El motivo de la reunión es otro que acordamos el día anterior a que se produjera este evento. Me consta que usted también en una entrevista de radio hizo una afirmación que resultó polémica. Dijo, bueno, en un estado de conmoción interna apliquemos medidas prontas de seguridad. ¿Cree que eso es lo que necesita el Uruguay? No, yo no dije apliquemos medidas de seguridad. Yo lo que, me preguntaron qué me parecía la propuesta del senador Larrañaga. Y yo dije que la propuesta del senador Larrañaga en el sentido de recabar firmas para reformar la Constitución, para mí estaba más enfocada en lo que es su campaña política interna para marcar una diferencia con otros de los sectores de su partido que por la propia necesidad de reformar la Constitución y de que las Fuerzas Armadas salieran a la calle. Porque las Fuerzas Armadas, ¿qué tarea policial van a hacer si la propia policía cuando detiene delincuentes, volviendo a su vía, él pone el ejemplo del Valde Eugereado, van los delincuentes detenidos y por diferentes vericuetos legales se van, evaden esa situación. Hay 11.000 presos, no todos se van, porque hay 11.000 presos en una población de 3.400.000 habitantes, pongamos el número redondo. ¿Sabe que el inspector Huarteche, que falleció hace poco, una persona muy avesada en temas de seguridad, él informaba que por estudios que había hecho hay 50.000 delincuentes activos en el país, de los cuales solo 10.000 están detenidos. Lo que yo me refiero cuando se van por esos vericuetos legales es por las facilidades que le está brindando el actual Código de Proceso Penal que ahora está en trámite de reforma a los 7 meses de haberse puesto un funcionamiento con bombos y platillos. Entonces dije, ¿para qué vamos a poner a las Fuerzas Armadas a capturar delincuentes si se van a ir como se le van a la policía? ¿Y para qué vamos a reformar la Constitución? Si la Constitución tiene un artículo, que es el 168, que establece las medidas prontas de seguridad y sabe desde cuándo están, desde el año 1917. Lo que pasa es que, claro, mucha gente dice, ah, porque se aplicaron en el 68. Y antes del 68 la aplicó el Partido Nacional. Incluso se aplicaron en la oportunidad de las inundaciones del año 58, 59. Lo que pasa es que en materia de seguridad, más que medidas para acuartar la libertad de los ciudadanos, lo que hay que hacer es capturar a los delincuentes. Absolutamente. Porque si no, siempre todo recae sobre el ciudadano. Medidas prontas de seguridad. ¿Para qué? ¿Para quitarle garantías a los ciudadanos? ¿Una garantía más? Y al delincuente hay que hacerle cumplir las penas. Las penas, Ana María, están para cumplirse. Pero no es una buena idea, entonces, medidas prontas de seguridad. Yo simplemente dije que, ¿para qué vamos a reformar la Constitución? Porque si reformamos la Constitución, primero tiene que conseguir las firmas, vamos a ver si las consigue. Tiene hasta abril. Y después tiene que previsitarse y después que se previsite entra a regir. Falta mucho para eso. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, si queremos hacer algo ahora, tenemos ese instituto ahí. Sí, lo dispone el presidente de la República, pero lo controla el Parlamento. La Asamblea General es la que controla. O sea, que no es una medida autoritaria del Poder Ejecutivo, sino que está sometida a control de la Asamblea General, que es la que las avala o las levanta. Del 68 al 71, no estuvieron respaldadas por la Asamblea General, incluso con los votos del Partido Nacional. Así que no es ninguna cosa fuera de contexto y fuera de la Constitución lo que yo mencioné. ¿Para qué vamos a reformar la Constitución? Si queremos hacer algo ya, con la reforma a la Constitución, que lleva todo ese tiempo y lleva todavía el tema de saber si conseguimos las firmas, cuando tenemos ya desde el año 1917 ese instituto en la Carta Magna.